Comencemos con un nuevo empuje. Tenemos un modelo educativo donde la investigación formativa debe ser parte importante en el desarrollo de las asignaturas. Nuestros señores decanos, nuestros señores directores de escuelas deben impulsar a formar los simbilleros de investigación a través de las unidades de investigación que cada facultad tiene. Esta es la mejor etapa de la vida, la universidad. Un lugar donde nos forjaremos como los profesionales del futuro. Aprendiendo cada día, pasando incontables horas de estudio y aunque fallemos, siempre nos levantaremos para seguir mejorando. Este año nos toca evaluar los planes curriculares y al mismo tiempo presentar los planes de mejora. Por eso es que la tarea va a ser doble. En el semestre par evaluaremos cuál va a ser la modalidad, pero debemos iniciar ya nuestro proceso de evaluación. La comisión académica, como ha dispuesto al señor rector, y el ápice directivo, va a empezar dando directivas y orientaciones que confiamos. En este proceso evaluativo hemos recomendado que fuera acompañado por alguna de cada escuela, por una escuela hermana, sea nacional, con créditos iguales o mayores que los nuestros, o de carácter internacional. El camino es hacia adelante, no hacia atrás. Vayamos por más calidad, más investigación, más servicio al país, más vocaciones docentes y más y mejores egresados de nuestras aulas. Y termino. Hoy me complace mucho participar en el inicio de un nuevo año académico en esta querida y respetada Universidad Tarequipeña. Como profesor universitario y como rector de la Pontificia Universidad Católica de Perú, los invito a continuar trabajando juntos. De que estamos a bordo de un crucero muy bien equipado, moderno, modernizado y con una experta tripulación, gente muy despedimentada. Pero vamos a empezar un viaje por un mar poco conocido. Sin embargo, yo estoy seguro que vamos a salir a irnos. Al final de este semente evaluaremos y obtendremos con toda asegurada los resultados que ustedes y nosotros esperamos. Por eso, buena suerte en el inicio de este año académico y lo que me corresponde es inaugurar y desear para todos la mejor de las ciudades. Gracias. Gracias.